En los exteriores de una institución bancaria, la policía detuvo a un hombre que poseía tarjetas de crédito que no le pertenecían y mil dólares en efectivo que no pudo justificar. La detención del ecuatoriano de 38 años se dio cuando la policía realizaba los operativos de diciembre seguro. Se procedió a hacer un registro corporal minucioso, así mismo se encontró dinero en efectivo. Según el comandante general de la policía, diciembre es uno de los meses con mayor movimiento económico del año y para prevenir delitos, la policía ofrece el servicio de traslado de valores. De lo que va de lunes y martes hemos tenido 81 llamadas del ECU 911 para traslado de valores. Sin embargo, esta semana también se registró un delito de sacapintas, luego de que un ciudadano desistiera del servicio de resguardo policial. Una persona que una agencia del sector norte decidió sacar 12 mil 500 dólares, le dieron la recomendación del banco, le dio la policía, estuvo en la parte externa, pero la persona desistió de este servicio. Lastimosamente, al llegar a su domicilio fue interceptado por delincuentes. Por ello, la policía reitera la recomendación a la ciudadanía de que solicite a la policía el servicio de custodia en caso de traslado de valores o realizar transferencias vía internet. Está designado alrededor de 128 motocicletas en todo el distrito metropolitano de Quito para justamente hacer el acompañamiento y que las personas lo hagan de manera segura y sin ningún tipo de incidentes. En total son 47 corredores seguros que mantienen presencia policial permanente.